Muy buenos días a todos, queridos facunderos y facunderas, ha llegado el momento único y especial de todos, el estreno único y también la verdadera motivación por la cual volvimos a la octava temporada de FacuTV, estamos acá con lo que es directamente el Monster Hunter World, así es, pero antes una pregunta, ¿dónde está mi palico?, ¿dónde está mi palico?, ajá, ahí estás, ven acá, ay dios mío ven acá, quiero que conozcan a mi palico, ven acá, ven acá, justo a tiempo, justo a tiempo acá, miren, mi palico, luna, ajá, ahí se renuncia, ¿no?, luna, ajá, ajá, ay, bueno, 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 comencemos ya, bien, estamos de regreso ya con la configuración lista, todo arpado, a darle, vamos a darle el botón, se ve bien, dejo, iniciar partida, vamos a comenzar la partida, lo que es la historia, a ver cómo comienza todo este embrollo, dios mío, estoy tan emocionado, mmm, ya quiero que empiece, ya que empiece, shh, hermanas y hermanos de la quinta flota, es la hora, los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve, al abordar este buque, no habrá vuelta atrás, cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo, si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta, y marcharse en paz, muy bien, os deseo un buen viaje, y que la estrella azul, os guíe, que la estrella azul me guíe, Monster Hunter World, comenzamos, Osmar ahora juega Monster Hunter World, perfecto, bien, ahí está, estamos en el bar, bajamos por la escalerita, ahí están los gatitos, los palicos, mira que un gatito, te entregue el asado, ahí a la mesa, hay que estar bien entrenado, ¿eh? ¡Eh! ¿Lo has oído? Ya casi llegamos, ¿con ganas de coger el nuevo mundo por los cuernos? Eh, sí, jejeje, no sé tú, ya parece una eternidad desde que entré en la comisión, ¿muchos nervios? No, no tanto, te entiendo, créeme, podría pasarnos cualquier cosa, pero es parte de... ¿Eh? oye, ¿estás con los cazadores de clase A? ¿Qué? ¿En serio? ¿Nosotros también? Oye, ¿cómo te llamas? Bueno, y acá comienza la creación del personaje, obviamente tenemos hombre o mujer, obviamente soy macho, hombre, modelos, a ver, eh, veamos, ah, este es el tipo de género que hay, ah, mira, bueno, ajá, modelo 1, claro, después podemos, eh, hacer a gusto, no soy tan, vamos, muy fan de Fantasy 7, vamos con esta, el estándar, muy bien, vamos acá, eh, la cara, la cara, por suerte, esto no tiene lo que es el tema de, ¿cómo se dice? si, 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 estoy bien así, perfecto, hay otras caras o no, eh, mirad un poquito, si, está lo más idéntico, si, perfecto, eh, no, no, aceptar, bien, vamos a la piel, ok, y el color de piel es algo que, a ver cómo lo puedo medir, ah, acá me dice, como quiere que sea, negro, morocho, eh, medio blanquito, eh, yo soy morocho, así que bueno, vamos por acá, bien, edad, edad, o sea, como que no cambia mucho, o sea, me mantengo así, arrugas, cero, no tengo ninguna arruga, aún soy joven, peinados, ah, esta es la más importante, a ver, tenemos el peinado clásico acá, que este, bueno, yo me hacía un peinado así igual, pero, no tan, no tan corto, a ver, este puede ser, este otro, este también, vemos que otro más, ajá, ok, muy shaggy, muy elvis, a ver, ah, este es el moño, de samurai, vamos acá a ver, muy salvaje, muy rebelde, por decirse, pero, si tuve que quedarme con uno, me quedaría con, sí, con el básico, con el base, cambio de color, a ver, obviamente, pelo negro, como, color guardado, saturación, paleta de color, aceptar, perfecto, aceptamos, cejas, a ver, cejas, sí, también, también definidas, tengo cejas bien definidas, no, no tan gruesas, ni tan, a ver, creo que eran estas, sí, son estas, sí, son estas, ahí estoy yo, creo, o estas, si, estas encajan conmigo, perfecto, muy bien, frente, ah, este como el, sí, pues, ah, claro, es el ancho de la frente, tampoco se está en cabalín, con la, pero bueno, no, no, estoy bien, estoy normal, bienito, pasa que, yo siempre, cuando, al crearme un personaje, me baso más en mí mismo, o sea, que se, que se vea, eh, lo más parecido, casi parecido a mí, no tanto, pero lo más parecido, porque tampoco hay editores, eh, tan avanzados, salvo algunos juegos, sí, a ver, este está bien, no, este es muy chino, no, eh, a ver, creo que este está bien, a ver, otro más, no, muy de anciano, ay, muy ojón, tampoco soy de un ojón, vamos con, estos, perfecto, a ver, posición, subir, bajar, longitud de pestañas, la pestaña, como que no le, mucha atención, no le prestamos, cambiar ambos, ojo derecho, izquierdo, no, ah, el color, ah, el color, cierto, cierto, yo soy de ojos negros, para el que no sepa, soy de ojos negros, oscuros, bien oscuros, a ver, y el otro ojito también, que va a ser bicolor, jaja, y es muy raro que si está ahí en bicolor, ahí está, perfecto, bien hermoso, a ver, nariz, eh, estoy bien en esta, sí, sí, estoy bien, estoy bien, no necesito ni tan, a ver, boca, la boca, mmm, sí, ahí está, esta es mi boquita, jejeje, perfecto, bello facial, mmm, esta es difícil, porque, hay veces que yo me afeito, otras veces que no, pero yo me, si voy a basarme más un poco, ah, mira ese Diego, él está bueno, este está, este es un poquito más duro, pero, me quedo con, a ver, no, tan despeñado, ahí está, la chivita, me quedo con la chivita, a ver, hay más, hay más bigotes o no, o este se mueve, yo tenía antes, esa barbita, tenía antes, pero, digamos que, que mi familia no le gusta, por más bien peinado que esté, o bien arreglado, da igual, vamos a aceptar, aceptamos, la, mi persona que es la chivita, youtuber, jeje, pintura facial, no, cero, pintura facial 2, tampoco, expresiones, a ver, a probar, ha sido, está bien esta, ay, depende, depende, si, me quedo con la expresión, la lista de expresiones 1, a ver, ropa, vamos a, con lo que es, el color de la ropa, y el género, cambiar color también, se puede cambiar el color, mira, vamos a ver esto, yo voy con el clásico, este es el modelo clásico, del Monster Hunter, yo me acuerdo, que era para los que, para los que han jugado Monster Hunter, hace mucho tiempo, si, es el, es la ropa clásica, que se tenía antes, ahora ya, ahora que, bueno, está este otro diseño, que no lo entienden, que es, bueno, no es tan, para sorprenderse, pero, por lo menos algo es algo, no, cáncer, ahí está, aceptar, la voz, a ver, comienza la orgía, la orgía de sonidos, jajajaja, 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 muy viejo, jajajajaja, 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 jajajaja, jajajaja, jajajajaja, jajajaja, este es muy joven aceptar armadura inicial, aquí está tenemos de cuero malla, sin armadura y vamos con la de armadura de cuero es la más aceptable aceptar terminar se escribe tu nombre ok, con el teclado facuto muy bien el correcto nombre, si, el correcto y ahora ay, palico mi camarada, o palico como se dice modelos, a ver ahí está justito hay más, ah mira el modelo más tipo de gatitos, genial ay Dios mío pelaje a ver, tiene que ser al igual a luna luna tiene que ser a ver, oh se ve espesor del pelaje es fino, finito longitud es igual o sea, no tan longitud del pelaje ahí está color pero definido de cual ah, de la parte del medio luna por lo general es paleta de colores pelaje a ver a ver a ver después voy a ver color p definido a ver tipo ¿qué tipo sería? ahhh mira, voy a ver para cambiarle lo del medio del pelaje claro cambiar todos cambiar color a todos a mmm no a ver ahí está parte 1 parte 2 ¿cuál es la parte 2? ah, los tatuajitos que tiene ahí está la parte de la carita muy bien perfecto oh, se está apareciendo vamos parte 3 ¿cuál sería? las líneas ah, las líneas estas las marcas esto se lo puedo a ver si tienen los bracitos ni las patitas sí, se lo dejo sí, esto se lo dejo al colore como son marcas así como del o tal vez no no así así está bien así está bien por lo menos que tenga una diferencia por lo menos no tan oscuro sí a ver puedo ampliar ahí está ahora sí así se ve ah, muy bien perfecto ah, bien, bien, bien ahí bien ya entendí ya entendí bien en todo caso sí, lo dejo así para que sea diferente o no salvo si lo pongo todo negro a ver, a ver es igualita igualita nadie va a sospechar de una gatita tan negra y es única ojos veamos los ojos de luna son a ver ay, qué bonitos esto normalmente me mira así siempre esos ojos de juicio así también 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 esa es la expresión normal de luna pero esta de juicio está mata pero no quiero la voy a dejar la expresión sí, la normal ojo derecho no el color a ver de los ojitos ahí está ese es el color estos son los ojos de mi luna ahí está bien está igual igual orejitas orejitas no una de hojitas cola la cola a ver porque ay, depende de largo la colita de mi luna es más o menos así o sea es así de no tan puntiaguda o puede ser así también cuando se eriza pero no le dejo así le dejo la colita normal la ropa la ropita uh, esta va a ser bonito a ver podría ser pero yo a mi luna la vestiría así tiene un pañalito rojo pero eso después se equipa en realidad por ahora quiero que vista a ver de los rojos sí este colorcito un color rojo no tan burlo a la voz a ver a ver a ver es mi luna es la voz de mi luna ay dios mío ahí está armadura inicial cuero o sin armadura con cuero quiero que esté bien terminada ahí está luna escribe el nombre de tu camarada obviamente luna sí es correcto el nombre ¿quieres preguntar con los mensajes? sí aquí voy yo guardando los datos perfecto muy bien comenzamos bueno ¿y un brindis? por la clase y la comisión salud bueno dime ¿tú qué piensas? los dragones ancianos emigran al nuevo mundo por alguna razón ahí está ella adiós ¿oyes eso? el clima empeora las olas se levantan nos está esperando un huracán eres de la clase A ¿verdad? sí no soy adivina pero tengo un gran sentido del oído encantada resulta que yo también soy de la clase A a ver qué pasa afuera eso ya mactaros ahí me caigo no ¡Luna! ¡Nooo! Mierda, caímos mal Estamos en el lomo de Zora Magdaros Ok, camina Sí, lo que quiero es correr Al fin, al fin puedo correr Escalar, vamos Sí, soy yo Quedo atascado Bien Aquí no estamos a salvo Vamos Uy, Dios mío Se está Está empeorando esto Estos son Weavers Los que están allá Allá arriba Uy No nos reajemos Tenemos que seguir bien Se me ocurre una idea Por aquí Uy No, no, no Ten cuidado Dios mío Esto parece el God of War Me voy a caer lava No me vaya a caer lava No, no, no Eso, intento Eso, intento Ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Por estar lleno de picotazos? Picotazos Que no es el suelo Es Zora Magdaros Era muy obvio Vamos Tenemos que enganchar uno de esos Para salir de acá Venga, vamos Coge cajillas Y salta Sí, intentes Esa 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 Mira ahí Dame la mano Ahí está Tremendo pelo Y chiva Tiene Zora Magdaros Vaya Wow El nuevo mundo Qué bello paisaje ¿No lo creen? Bien, no caímos Ahora hay que esperar ¿Qué pasa a continuación? No sé cuánto tiempo Ha pasado ahora La verdad no llevo No tomo la cuenta Pero no importa Ok ¿Qué es esto? Alguien debe de haber establecido Este campamento He encontrado esto en la tienda Tiene el fragmento de un mapa A ver quién es A ver A ver y cerrar el mapa Ahí está Bien, con el SELEC Estamos Estamos acá Tenemos que ir Hasta la zona Zona 3 Zona 4 La base de operaciones De la comisión está aquí Aquí es donde debía Atracar nuestro barco Por ahora creo que Lo mejor será Emprender el camino Hasta la base El mapa nos ayudará A encontrar el camino Ah, bien Manteniendo el RB Bien Con la A Salto Ah, ya llegamos Busque primigenio Es hermoso Como se ve Hermoso Mira Mira La base de la comisión De investigación Venga andando Esa Ok Veamos Eh, puedo recoger cosas O no A ver Anticipadamente Según el mapa Para llegar al campamento Tenemos que Ajá Ahí aquí hay una flor A ver si puedo recogerla Ah, con la B Ah, con la B puedo Usar los objetos Genial Tengo un nuevo artículo Sería un Un cromo nuevo A ver, a ver Que más Parece que tendremos Que dar un rodeo Pues sí Había que rodear Veamos Eh A ver Mapa A ver Ah, perfecto Debo seguir por allá Igual el mapa Acá lo tengo acá abajo Así que Que raro A ver, a ver Vamos por acá Eh, para qué Si esta es Esta es mía Así que Bueno Llegamos acá Avanzar Esa Bien ahí Eso No tiene ningún juego Ningún otro juego Online O offline No lo tiene Pasar a través De las laderas O lugares estrechos No lo tiene Este sí lo tiene Uy Yagras Yagras menores Ok ¿Qué hacemos ahora? Uh Está llamando a Reston No Por acá Esconderse Ya me escondí Ya me escondí Silencio Ok Ya se muero Uuuu Silencio Ya se muero Ya se muero Vale Todo despejado Marchémonos Mientras podamos Luego de bocado El arte En el camuflaje Perfecto Bien Ahí está Muchísimas gracias Por abrirme el paso Gracias A ver A ver A ver ¿Qué más tenemos? Bajemos por aquí Ok Está bien No soy Suti bajando En las laderas Pero por lo menos Bajamos bien con Roll Ahí está A ver Veamos el mapa Un ratito más Estamos cerca Es el rastro De un monstruo A ver A ver Huellas Hay más por allí Vamos a comprobarlo No quiero imaginarme Cuál será Ahí están las huellas Y las están vigilando El gran El gran El gran Jagras Perfecto Muy bien Como lo monta Ok 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 Ya voy Ya voy Ya voy Encima tengo que ir Detrás del Jagras Del gran Jagras Vamos acá Vamos acá Vamos acá Ahí se acaba el camino Uhhh No 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 sé Tengo miedo Uhhh Menos mal Menos mal Que salte Por aquí Uh Lo está haciendo Mierda Jojojojo Listo ¿Estás bien? Vamos De acuerdo Dios mío Bien Un comienzo bastante intenso Y conseguimos Y conseguimos Algunas cositas También de paso Ahí Alucinante ¿No? Mira esa puerta La naturaleza Quiso que construyésemos Aster 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 Me encanta Aster El resto De la quinta Ya está Ok Sois los últimos En llegar Mirá Bueno no sabía Estuve siendo irónico Por cierto Exacto Exacto Eh Ayudadnos Lo siento Hablamos luego Este es el mercadillo Debo decir que es un nombre adecuado Mira cuánta gente Y qué de cosas Increíble ¿No? La de la Tenemos de todo Cazadores para poder explorar Eruditos para investigar Técnicos para tener todo a punto Este sitio es el corazón de la comisión Esperad aquí Comandante Están aquí Wow Bienvenido a Aster Que haya conseguido Llegar a Aster Sabía que de alguna forma Lo lograrías Ok Cuando vuelvas al mando Tanto tiempo Llevas al tanto tiempo Como yo Empiezas a saber Quién puede Y quién no Y ahora Aunque me encantaría Ponerlos al día Hay mil cosas Que le cae a mi atención Hablaremos de lo más importante En el consejo Que convocaré Cuando todo se calme Espero veros allí Por supuesto Vuestras reputaciones Os preceden El gremio os tiene En gran consideración Por separado Que no haréis siendo Que no haréis siendo un equipo Antes de que se me olvide Uno de los peludillos Os buscaba Y puede haber tenido Tiempos mejores ¡Es Luna! Pase hecho un vuestazo A Aster O es el cual Conocer ahora el consejo Bueno Nos vemos Vale Te haré de guía Bueno Empecemos por buscar A tu camarada Sí, vale Estoy preocupado por Luna Estas son nuestras provisiones Casi todo lo básico Lo puedes encontrar aquí Ok Deberías pasarte luego Y echarle un vistazo A la mercancía ¿Cómo lo llevas? Vale, aquí la avenida Nuevo casado de la ciudad Gracias A ver Hay muchas cosas Para explorar Lo siguiente es la forja Por aquí A ver Por acá Vamos a paso lento Pero Nos va aplicando Algunas cositas Ya después de esto Vamos a tener tiempo Para Esperar Un poco más Lo que es Aster Lo que son los La herrería El vendedor de ítems Eh ¿Estás con la quinta flota De la comisión? Sí, así es El anciano Armando Mi abuelo Estaba en la primera Pero de eso Hace mucho tiempo Wow Yo Nada de flotas Nací y me crié Justo aquí Nunca he estado En el viejo mundo Es hermoso Como se ve Zuna Es hermoso Gracias a Dios Que tengo una PC Gamer Decente Como la gente Dios mío Mira la maravilla Que me estaba perdiendo Dios mío Este es hermoso Aquí está la forja Puedes fabricar armas Y armaduras Seguro que pasarás aquí Uff No te imaginas Ostras Este sitio es impresionante ¿Quieres echar un vistazo? Bueno Vamos a Echarle un vistazo A ver ¿Qué onda? Qué calortito Es una forja Obviamente Lo siguiente es la cantina Vamos a verla Ok Ahí voy Bien La cantina Me muero por verla Ah Bueno Hay hambre Y Chupi Por aquí Ah No puedo girar la cámara Acá Ok Aquí está Fua Ese tremendo Lomaso Al horno Esta es La cantina Luna Luna Mi hermosa Luna Ay Pero soy yo tu dueño Esa sonrisa Me mata Dios mío Oh Dios mío Qué ternura Vale Vale Nos llaman Al consejo Vamos al consejo Ok Bástate Vale Vale Tras seguirle la pista A un dragón anciano Migrando a ultramar La quinta flota Ha llegado por fin A Aster Dadles la bienvenida Que se merecen Son un buen equipo Vienen para que el trabajo De la comisión De investigación Llegue a dar fruto ¿Os gustaría decir Unas palabras? Muchas gracias señor Estamos a punto Para empezar a trabajar duro Este es el equipo Central de la comisión Deberíais empezar A conoceros Ya tenía ganas Ahora Manos a la obra El último monstruo Al que se ha visto Emprender la migración De los ancianos Se llama Zora Magdaros Es enorme Y tiene una montaña De fuego en el lomo El trabajo De esta comisión Es descubrir Por qué los dragones Ancianos Se migran Al nuevo mundo Los dragones Ancianos Nos acompañan Desde tiempos Inmemoriales Alteran el ecosistema Transforman el mundo Y siembran el caos A su parte Ese gato con músculos Es el gato Del Chef Ramsay Cada década Acuden a este continente Pero ¿Por qué? Con la ayuda De la quinta flota Lo descubriremos Muy bien Así me gusta Primero cazadores Necesito que solucionéis Nuestro problema Con los Yagras Y hagáis de Aster A un lugar seguro Empezad por investigar El hábitat De los Yagras Averiguad sus costumbres Y luego veremos Qué hacemos Entendido señor El resto Ya sabéis qué hacer Aseguraos De que no les falte De nada A los cazadores No 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 Quinta flota Debéis aprender Cómo trabajamos Aquí hay buenos profesores Preguntadles Ya le habéis oído Quedaos conmigo Y no tendréis problemas El estandarte De la quinta Promete viento fresco Vuestro trabajo Es hacer realidad Esa promesa Eso es todo A trabajar Listo Ahora podemos A ver No llevas aquí Un día Y tienes tu primera misión Se nota que tiene ganas De sucierte las manos Vale Vamos a encargar De ese problema De los Yagras Pero antes necesitas un arma En tu hogar Hay un baúl lleno de equipo Que puedes usar Vente Mostrar el camino Perfecto Vamos a ver mi equipo Ahí está mi luna Mi hermosa luna Gatita Gatita bonita Ok A mi hogar Vaya choza que tengo Ok No se diga más Cambiar equipo A ver Cinemática 14 mal cazador Escada Ballesta Pesada Son entrenamiento Ayudante Ok Conjunto de armadura Se conviene 5 piezas Armadura Defensa Habilidad De equipo RT Para bestar De equipo Y habilidades Ok Cerramos Quiere hacer el tutorial Si Vamos a ver ahora Tenemos lo que son Lentes De cuero O la cabeza De malla Cinturón Todo esto de cuero Perfecto Cambiar equipo A ver Donde está Cuchillo de cazador Ok Escudo Tenemos Escudo y espada La katana Férrea La espada cazadora Las ramadoras gemelas El martillo de hierro La protoacha comitiva Así se llama protoacha Protoacha Férrea Lanza Lanza pistola Lanza férrea La gaita metálica La vara férrea Así le llama A la insect La saeta cadena Es una ballesta Y esta es la ballesta pesada Asalto férreo Y arco férrea Y arco férrea No se llama Me voy con la Con el insect glade Con la lanza La lanza férrea Eh ¿Qué más? Ok Ya tengo equipo Perfecto Sigue alguien Bien Tiene un deseo para ti Creo que está en la cantina Ok Pero Cuando estés a punto Ve a la cantina Te esperaré allí Quiero ver con el ayudante Puedes familiarizarte Con las armas En la zona de entrenamiento Habla con tu ayudante Eso estoy haciendo Y se me acaba la batería de cámara No importa Vamos a seguir Aunque se acaba la batería Y bueno Eh Nos vemos en el próximo capítulo De Monster Hunter World Donde enfrentaremos a Yagras Y el gran Yagras Adiósito Voy a seguir jugando Hasta Eh Tal cosa ¿Sí? Se me parece que armar Yo dejo con el ayudas Para no alcanzar Pero sí Te lo prometo Y esto es lo que hiciste Un miau estro Hasta un buen gestión De ese equipo Puedes cambiar la verdad A tus compañeros Ajá En toda la zona Para gestión de equipo De cámara Justo al lado de la cama Espérate ¿Verdad? Una cosa más Si quieres hacer Su entrenamiento Puedes decirme lo miau A la hora que sea Suena de entrenamiento Bien Vamos a podernos A pelear Cuarentena Mita Tutorial Vale Repasemos lo básico De la caza Primero Prepara el arma El glaive insecto Es un arma De corto alcance Que además Te permite Controlar Insectos Puedes ¡Suscríbete! 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 Gracias.